En Michoacán tenía un rancho, era el mejor que allá había Era un rancho canadero, allí nada se perdía Pero los que me robaron, muy cerquita los tenía Mi vieja vendió las bajas y mi suegra los peterros Y te has quedado mi rancho, nomás quedaron recuerdos En el forralunas chivas y por el patio unos perros Mi rancho tenía caballos, también callos de pelea Me dejaste tres gallinas y un aguacolota fea Que se parecía a tu madre, que ocurre se tambalea Y arriba mil pitas California señor Tino Y sus habitantes, duros de napas compitas Mi perico me contó, él fue mi único Te digo que al burro no lo quisieron Porque siempre estás dormido Pues me hallaron un tumor A un ladito del ombligo Yo tenía de lo mejor Lo recuerdo con tristeza Por lo que voy a llorar Por mi bajeta holandesa Pues también me la vendiste Que vieja mala cabeza No quiero volverte a ver Eres mujer traicionera Traicionaste mi cariño Me resultaste escuadrera Vas a acabar como judas Colgada en una parcela No quiero volverte a ver